Buenas tardes de nuevo aquí en Plymobil TV Directo para emitir este partido entre 3 veces contra Metropolis A punto de que salgan los jugadores en este estadio en el segundo partido de la liga oficial de Metropolis Ya vemos ahí a los entrenadores dándose las manos Que se van a sus banquillos a esperar la salida de sus jugadores y el fin de este partido Ya van saliendo los jugadores al estadio El público dice Metropolis Todos cantan Metropolis, todos van con Metropolis ¿Cómo no van a ir? Si es su tierra, su vida, su casa Es Metropolis Va a empezar este partido que saca Trevor Des Ahí no vas a haber visto su culo gordo Que va a empezar este partido ya, 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 ya Va a sacar Rebeldes Vamos a poner un planito Aquí se ve todo, todito Pues saca Rebeldes en este partido de la liga oficial de Metropolis Se va a ir para adelante Sergio Pusquet Pero no, se la ha pasado a su compañera Que se llama como, bueno no, se llama Mercedes, mira Mira Chimenez Se va a ir del otro La ha tirado, la ha tirado, la ha tirado, la ha tirado Que siguió copiando Alberto Levanten Leo Se fue de Leo también Va a seguir corriendo a Metropolis Vamos Alberto, la ha tirado Va a intentar tirar de la banda Tira Fuera De Metropolis No, debe de Rebeldes Va a sacar de banda ¿Aquí atrás? ¿Aquí atrás? Está la portería sola El portero se ha ido Pero devuelve Se la pasa atrás Para Diego Tira ¡Gol, gol, 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 gol de Alberto del Río Ha sido gol Marcó Alberto Uno para Metropolis La visión de mujer Metropolis Campeón La, 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 la Metropolis Metropolis Va a sacar otra vez de Beldes En ese estadio De Metropolis Mientras nosotros lo están celebrando A muerte Cambio de portero En Metropolis Le queda muy poquito Para el Cabe Esta primera parte De este partido Muy emocionante Entre Una Metropolis Cero De Beldes Lo van a poner En el marcador Uno Ahora le enseñaremos El marcador Nuevo La, 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 la Alberto Alberto Va a sacar Le queda muy poquito Para el Cabe Esta primera parte Lo van a intentar Se la pasó Para Ricardo Ricardo Pasó adelante ¿Qué hizo Ricardo? Se la pasó a Álvaro Contra Alberto del Río Se la quita Alberto Se, se le voló Alberto Siguió Se fue de la defensa De nuevo Se le va a poner la portera Esto está emocionante Sigue por arriba Se fue Siguió Pero se la quitó Pero se la quitó Pero se la quitó Y creo que va a ser el fin 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 de la primera mitad Fin de la primera mitad Volvemos ahora Para la segunda parte Aquí En Playmobil T, 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 T Mientras se colocan los jugadores Quiero contener ¿Por qué no está mi compañero Juanma Hoy aquí conmigo? Por eso De que estoy de vacaciones Y me encargo yo Hablar de los deporte De Metropolis Por eso Me estáis viendo Aquí va a ir En esta pantalita Que va a sacar Metropolis Para la segunda mitad Vamos a ver Esa segunda mitad Que vamos a cambiar La de estadística La cámara Aquí la ponemos Y pip Saca de Metropolis La toca a Ricardo Se la pasó Alberto del Río Alberto del Río No es Alberto del Río De la WWE No se confundan Es Alberto del Río Jugador de fútbol No es de la WWE Se va Se va Álvaro Mal Se la pasó a Sergio Sergio Y Staván también Sigue corriendo Y fuera 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 No se fue Fuera La de coge Alberto del Río Alberto del Río Mal Se la quitaron Se tiene en el suelo Está solo Está solo Está solo Está solo Gol De Metropolis Gol de Sergio Es padre Este partido Sergio Queda un minuto Para que se acabe Empato Sergio Tiene que intentar La Metropolis Tiene que intentar Empatar El entrenador sale Le da un abrazo A todo el equipo Mientras Metropolis Mientras Metropolis Está preparando El más feliz Metropolis Lo conseguirá Metropolis Conseguirá La copa Metro Metropo 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 Polis Metropolis 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 Metropo Metropo Polis Polis Metropo Metropo Polis Un minuto para que se acabe este encuentro ¿Se la pasó? Ricardo Alberto Se sacan Se está yendo de todos Le van a entrar mal Mal Tira gol, gol, gol de Alberto del Río Ha sacado y ha marcado señores Ha sacado y ha marcado, ha marcado Alberto del Río ¡Alberto del Río! ¡Gol! ¡Alberto del Río! Mal, 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 mal Parece que está chupando las cositas ¡No! Desempata Alberto del Río En este estadio el entrenador sale alegre Uno, dos En este estadio Va perdiendo rebeldes Diez segundos de partido Que es mal para los rebeldes ¡Gol! Todo el estadio ruge Este partido se va a acabar Segúnenlo cuando saques Ya es pip, pip, pip Segúnenlo Es segurísimo, vamos Yo creo eso Van a sacar rebeldes En el último, en el último segundo Tres segundos de partido que quedan El descuento que ya está incluido Que ya se va a terminar Y eso se termina Pip Sacani, pip, 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 pip ¡No! Perdió de rebeldes Gana Metro Paris Todo el estadio ruge ¡Campeones, campeones! ¡Oh, eh, oh! ¡Eh, oh, eh! ¡Campeones, campeones! ¡Oh, eh, oh, eh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Van a dejar entrar a los espectadores! ¡Para que les vean! Los espectadores lo celebran El primer partido que va a ganar Metrópolis en esta liga Y con esto nos vamos Y con estas imágenes nos vamos Aquí en Metrópolis Vemos el marcador Uno, dos Uno de rebeldes Dos de Metrópolis Y con estas imágenes nos vamos ¡Hasta luego! No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Metrópolis Lllevanta su bandera Nosotros nos vamos Aquí en Plymobil TV Nos vemos Mañana Con otro partido Que es Metrópolis contra Postelis Hasta luego